3, 5, por su llaga sanada, digamos el antiguo testamento, basta con esta torre el nuevo es el que más nos interesa, ¿por qué? porque somos cristianos, seguimos a Jesús yo encuentro aquí cuatro curaciones que Jesús hace cuando estuvo y que mandó a hacer he venido para sanar del pecado para dar buenas noticias y liberar a los presos que están oprimidos por el pecado la primera curación que Jesús hace es curación de la debilidad de pecar lástima que yo creo que no vamos a tener tiempo yo tengo una catequesis, este es un paréntesis que estoy haciendo ahora vamos a recordar mañana, pasado mañana, espere, que van a tener poder, no sé mañana y será el misterio, para ser mis testigos, poder para testificar resulta que un día, no hace mucho, ahora unos cuatro o cinco años también estaba leyendo la liturgia de las horas que tenemos los sacerdotes que rezar y era Efesios uno, del capítulo, del capítulo uno, del verso diez al veintitrés y, oh sorpresa, yo no sé por qué ese día, ese día fue en mi bendición decía, en Efesios uno diecinueve, cuán, yo pido, no voy a tener tiempo en fin, yo pido a Dios que les dé luz en la mente, perdón, sabiduría en la mente y luz para que ustedes conozcan cuán grande es el poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos, eso es Efesios uno diecinueve yo le pido a Dios, dice San Pablo a los Efesios, que usted conozca cuán grande es el poder de Dios que actúa, que funciona, que trabaja que se ve, que opera, digan verbos análogos, no sé qué más pueda haber que trabaja, que funciona, que opera, que actúa, en nosotros los que creemos es que lo lindo es que nosotros los que creemos, y cuando yo leí eso me acordé de Jesús esperen que van a tener poder para ser mis testigos, poder para testificar y oh maravilla, si miren lo que me he encontrado, estoy escribiendo un libro que se va a llamar El Poder, no sé, algo así como El Poder y ya he escrito mucho, y tengo muchas cosas, pero yo no sé cuándo irá a salir ese libro porque es que, miren toda la cantidad de, vean, poder para testificar que es el primero poder para conocer a Dios, me he encontrado en los textos, sobre todo en San Juan poder para ser uno, poder para alabar, poder para dar, poder para ser amable y ser bondadoso, mi papá llamaba a esa la buena educación cristiana voy a escribir mucho de él, poder para tener buena suerte ahí está la Biblia, ahí dice en Josué capítulo 1 y en el verso 7 Josué, no te apartes de la ley ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás buena suerte y éxito y nosotros los sacerdotes en la liturgia de las horas, durante la cuaresma encontramos una cantidad de esos textos en el Deuteronomio una cantidad de textos sobre buena suerte, éxito y bendiciones que Dios da a los que cumplen sus mandamientos poder para tener buena suerte poder para ser fiel en la saquera de Juan Pablo II en una homilía en la Catedral de México cuando vino la primera vez a América poder para ser fiel pero es tanto lo que él ha estudiado desde entonces porque imagina estuvo 27 años de papa eso lo dijo en esa época que me puse a estudiar y ahora la tengo en el capítulo poder para ser fiel poder para orar poder para ser luz, brillar poder para controlarnos nosotros mismos poder para perdonar poder para amar poder para llegar a ser hijos de Dios poder para no pecar otra homilía del papa Juan Pablo II homilía no perdón el número 11 la veritatis esplendor yo no tengo tiempo de decirles todo eso por lo menos escriban ustedes por ahí sus notitas y después vayan y mírenla el número 11 la veritatis esplendor el esplendor de la verdad encíclica el esplendor de la verdad ahí el papa habla poder para no pecar y el papa dice que es un don de Dios y que cualquier esfuerzo por no pecar es inútil el papa Juan Beato y que hemos dicho nosotros los sacerdotes a toda la gente haga un esfuercito luche o no a ver si o no a mí mismo cuánto me han dicho eso y eso no sirve para nada el papa dice que eso es inútil dice porque no pecar es un don de Dios así dice el papa no pecar es un don de Dios y ningún esfuerzo humano ni siquiera el cumplimiento más riguroso de la ley pero mandamiento luego de cumplir la ley porque cumplir la ley es un don de Dios leanlo los sacerdotes sobre todo que no sirve mucho para la gente yo cuando leí eso del papa dije yo ay descubrí lo que yo tanto he dicho pero que más tengo que hacer que más yo me acuerdo jovencito mi lucha de joven me comenzaba con un viejito en Roma me decía no se desanime mi hijito siga luchando siga haciendo el fuencito y yo me acuerdo que le decía padre que más tengo que hacer esto no sirve para nada y ahora dice el papa que eso es inútil pero el mismo papa continúa diciendo que hacer entonces yo pero él la pone un poquito un poquito complicado es que la debilitatis es que la debilitatis es una encíclica moral de ética de principios éticos es un poquito pesadita pero yo lo que hago es que lo que el papa dice lo aclaro con el capítulo 23 de San ay es que son tantos textos bíblicos que se me van de la calle en realidad que me metí porque veo sacerdotes que hay aquí que les sirve a ustedes como personas y para ustedes para la gente que viene buscando eso es estar San Mateo en la agonía capítulo 20 27 Mateo 27 a ver pues ya porque no me están aquí sacerdotes tomando nota mire 26 San Mateo 26 Jesús ora en Getsemaní Jesús está en Getsemaní entonces se va del 36 del verso 36 hasta el 46 y aquí entonces aquí yo encuentro la respuesta a Juan Pablo cuando dice que ningún esfuerzo humano ayuda a cumplir la ley porque cumplir la ley es un don de Dios es un regalo de Dios entonces miren aquí aquí encuentro yo una claro que el papa lo dice después en la encíclica pero mejor aquí es decir lo explico yo mejor aquí o lo entiendo mejor en mi brutalidad póngala como quiera pero en fin a ver vean tres veces ore y se fue a orar y pues uno se encontró a todos de rodillas con las manos levantadas alabando a Dios ¿no es cierto? no han podido orar la carne es débil vean la primera se fue y volvió la primera vez verso 49 se fue por segunda vez a orar ya van ahora hasta mismo imagínense habla segunda vez se fue se puso a orar volvió otra vez y los encontró con los ojos dormidos descansados estaban borrachos de la última cena no sabían que era la última pero era una cena muy importante para los judíos se estapan mucho vino no sé si la habrán celebrado yo he oído varias veces cuatro copas cuatro copas cada vez por persona pero copas de que tamaño imagínense como estarían ahí en la cena pascual como estarían las botellas de vino chileno que estafaron el más bueno de los vinos entonces claro estaban así alzaditos del piso estaban están dormidos están dormidos borrachos bueno se fue y volvió se fue oren oren y se fue vean el verso 44 se fue a hablar por tercera vez y a la tercera vez vuelve y que les dice dice orar oren y vigilen para no caer en tentación vean en español más traducido mejor orar para no pecar vigilar y orar para no caer en tentación vigilar y orar para no pecar más fácil orar para no pecar ah y los sacerdotes que hemos dicho hago el buen cinto por no pecar y eso no es así que dice Jesús orar para no pecar entonces la lucha es no por no pecar la lucha es por orar para no pecar ven ahora si ahora si tiene sentido es la lucha es orar la lucha es por orar para no pecar esa es la lucha es vean cual era la lucha porque porque tenían que luchar los apóstoles porque estaban cansados y usted porque no puede orar porque está el fútbol entonces lucha contra el fútbol no puede la tele y como le parece el internet entonces la lucha es por no decir no ahora estoy con el señor ahora es para estar con el señor entonces la lucha es por orar para no pecar pero miren el error donde estamos yo creo yo le dije ahora un montón de obispos en Nicaragua yo les dije ustedes ahí estaba el cardenal y los obispos y yo no sé si ustedes habrán dicho a la gente luche por no pecar todos llenan calladitos y yo lo dije hasta que me encontré a Juan Pablo y pues Juan Pablo decía que es un regalo y que dice Jesús que luche contra el sueño contra la prensa contra la televisión contra el internet contra las revistas las novelerías las mujeres que son tan noveleras ¿sí? ¿no es? novelas ¿no velas? ¿o no? en otros los hombres en noticias y en el fútbol ¿o no? en los cura leyes que leamos y leamos y leamos ¿o no? que no tenemos tiempo para eso y después dicen yo no soy capaz más claro amo bueno un poder para no pecar poder para callar poder para escuchar poder para ser humilde miren cuántos capítulos irán a salir y he escrito mucho aquí tengo muchas cosas escrita muchas notas y todo como yo no sé si irán a salir algún día bueno bueno quiero ideas y sigamos adelante Jesús nos quiere y la primera curación es la curación del pecado fíjense que a todo el mundo a todos los que se le acercaron a todos los que se le acercaron digo les digo tus pecados te son perdonados lo primero que hacía lo primero que hacía era perdonar el pecado a los que se acercaban a él como buscándolo no los que se acercaron a ponerlo a prueba como lo fariseo para los que se acercaron con cariño con amor viendo en este hombre algo para Dios a todos a todos a todos les digo tus pecados sanar y entonces no sanar en cuanto a perdonar sanar en cuanto a fortalecer la debilidad del pecado seguramente que aquí habrá personas que son testigos que en el sacramento de la reconciliación han recibido gracias especiales para no volver a pecar yo creo que no podía esto y ahora no hablemos del sexo porque es que pues es el sexo es el pecado que más nos molesta a todos a todos aquí es que si hubo parece ni el pobre san José tuvo esa gracia aunque parece que sí pero de resto de Juan Bautista la Virgen y San José y Jesús para abajo todo el mundo no hemos hecho más que subir con este punto o no seamos sinceros pero ¿cuántos hemos recibido gracias especiales para controlar conservando nuestra vida con la tendencia eso se llama sanación de la debilidad de pecar bueno textos que Dios quiere sanar Lucas 5.24 sana del pecado tus pecados te son perdonados Lucas 7.48 y ni acabamos es la primera sanación que Dios hace en nuestras vidas la segunda sanación que Dios hace en nuestras vidas son las enfermedades espirituales también se pueden llamar interiores y son cuatro Dios habla de cuatro enfermedades la primera es el pecado la segunda las enfermedades espirituales pero las enfermedades espirituales son también cuatro entonces la segunda se divide en cuatro si te veamos aquí un tablero voy a poner aquí primera curación pecado segunda curación enfermedades espirituales y esas podemos abrir aquí una llavecita y poner cuatro que son miedo odio remordimiento y complejos las segundas enfermedades que Dios hace en las enfermedades espirituales son cuatro odio miedo remordimiento y complejos ¿por qué yo digo que son cuatro? yo yo soy psicólogo estudia también psicología después de que me hice sacerdote y yo sigo muy de cerquita en la psicología el doctor William Parker tal vez alguno que haya tenido estudios un poquito al respecto con este libro se lo recomiendo para lo compren vale la pena el doctor William Parker que escribió un libro que se llama la oración en la psicoterapia la oración en la psicoterapia o a la que lo compren vale la pena la oración en la psicoterapia la oración en la psicoterapia del doctor William Parker así William ustedes saben con doble L ¿no? doble L y Parker con K K K de kilo ¿no? William Parker ese libro lo venden normalmente los protestantes vayan a una alegría protestante pero no compren si no es la oración en la psicoterapia el doctor es un no voy a hablar ahora del libro pero el doctor dice que todas las enfermedades emocionales espirituales se meten en cuatro odio miedo remordimiento y complejo y yo sigo muy de cerca al doctor cualquier otra palabra parecida por odio por ejemplo a ver odio pero ellos no están cosas por odio a ver rencor 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 odio rencor resentimiento odio por miedo temor depresión angustia angustia pánico todas las ideas se acomodan en miedo y yo si creo yo sigo al doctor y yo si él lo explica y yo si creo desafortunadamente yo a él no lo conocí él murió por los años 50 así que yo tendría yo tenía 20 añitos y no no lo conocía desafortunadamente él era judío se volvió cristiano en la iglesia anglicana y murió bueno vamos entonces vamos a ver si él en el evangelio Jesús nos quiere sanar de las enfermedades espirituales o interiores pongan como quieran a ver que sana del óleo a ver cuál es parece a ustedes que sería la persona más específica del evangelio que sanó del odio la samaritana la samaritana ese odio racial hacia los judíos y de esto tenemos todos racismo vean problemitas con la Argentina ¿por qué? porque así semos mis padres colombianos entonces los colombianos los venezolanos y los colombianos despreciando a los ecuatorianos y bien si verán vayan pensando ustedes en sus regiones y verán que hay racismo unos chilenos con los peruanos con los peruanos y con los bonianos porque ustedes aquí son una raza superior a los argentinos sobre todo los argentinos porteños la santidad y por eso los conocemos en el mundo y ellos mismos ellos mismos tienen chistes ahora me contaron uno que yo no lo conocía a lo mejor lo sabrán contaba uno nosotros somos tan arrogantes padre de Dios nosotros nos creemos tanto tanto que aquí nosotros creemos que Argentina es parte de Europa y el mejor negocio del mundo entero es comprar a un argentino por lo que se cree y venderlo por lo que vale no, no, no al contrario comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que se cree lo acaban de encontrar ellos mismos riendo ellos mismos hablando y de América Latina o nosotros apenas un poquito nos mediocodeamos ahí con los gringos de edad un poquito porque estamos a la misma altura hizo que notamos un poquito y comas porque somos europeos a mí me gustaría que el sacramento de la reconciliación fuera como el principio de la iglesia es que la gente no decía los pecados no había confesión vocal había confesión expresión de arrepentimiento pero no había confesión vocal ¿queda claro? sí y eso fue hasta el siglo XIII después fueron penitencias y ya hemos reclamado toda la penitencia después en el concilio de Trán en el 1215 la pusieron obligatoria la confesión vocal pero decir con la boca ya no con la expresión sino con la boca de que pero no la obligación de decir generar un medio de especie después en el 1560 con el concilio de Trento pusieron la obligación de la reconciliación como confesión pusieron la reconciliación como confesión yo supongo que si usted está aquí es una persona que ha estudiado ¿no es cierto? porque yo no voy a entrar ahora a explicar lo más fundamental de nuestra santa fe católica porque no acabamos pero la reconciliación como confesión comenzó en el 1215 y después con un género de una especie en el año de 1560 por el concilio de Trento ¿estamos ya? bueno si alguno no entiende pregúntelo a los hermanos sacerdotes porque no acabamos y aquello hasta ahora que parece parece ser que como que como que la idea es como volver a la iglesia permitida como se confesaba no con confesión sino con una construcción externa de arrepentimiento como lo hacen los ortodoxos porque los ortodoxos tienen el sacramento de la reconciliación pero no tienen el sacramento de la confesión ¿me entendieron? sí ¿me entendieron o no? sí entonces a mí me gustaría y ahora hay uno que fue compañero mío éramos seminalistas allá en esa época que se llama Bruno Bertana y Bruno Bertana en este instante es el vice presidente de la comisión pontificia la interpretación del derecho canónico y él me contó él es un obispo ahora es un obispo trabaja ahí en la septiembre el Vaticano todavía estaba en el Vaticano y ahora es ahí el vicepresidente y me contó que cuando estaban haciendo la reforma del derecho canónico en el año 1983 la idea de toda la comisión era quitar el canón sacar el canón que se quitara la obligación de decir con género número y especie la reconciliación y que se volviera a la iglesia primitiva y ya tenían ese canón listo entonces uno de ellos dijo no, no si sacamos ese canón nos saca la tarjeta roja Juan Pablo así que no lo metamos no lo toquemos y uno se atrevió a preguntarle al Papa al privado que había un consenso de parte de toda esa comisión de teología y de derecho canónico y de teólogos de dogmática y de teólogos de moral y de derecho especialista es el derecho que tal vez género muy especial lo que hacía la gente era contar los cuentos de la familia en vez de por decir tan claro en vez de conversarse bien lo que hacían es echar cuentos porque es que las mujeres confiesan al marido y a los hijos pero ellos no se confiesan y los hombres si se confiesan se acusan y se excusan un hombre se confiesa diciendo yo si fui adultero pero no quería se acusa y por el derecho se excusan y por qué se excusan se excusan porque pues sabiéndole la culpa a la otra yo no me voy con esta va a decir que yo soy del otro lado yo hay que ir con la secretaria pero yo no quería y las mujeres es yo si me dio mucha rabia con el marido y comienzan a decir todas las bendiciones del marido y de los hijos señora usted está confesándose usted o está confesando a su marido o a sus hijos ay si si padre de veras entonces la gente es una dificultad hacerle entender a la gente que género número y especie no es contar los pecados de los demás sino los propios y como no era así y la iglesia quería como volver a la iglesia primitiva quería reformar pero por respeto a Juan Pablo y yo creo que este papa ni ningún otro lo vaya a ser resoderado poquito a poquito con los siglos que volvamos a una contrición de corazón más auténtica aunque hay contrición pero que la volvemos más que contrición la volvemos es confesión confesión de boca es lo más importante de la confesión mucha gente no está ni arrepentida pero creen que por decir con detalles está perfecta la confesión bueno no es el tema yo digo esto a los sacerdotes a ustedes dejen este chicharrón para que se lo vean con los hermanos que están aquí porque se metí la pata mencionando bueno ustedes no son niños en la fe ¿verdad? espero que no sean niños en la fe bueno que sana del remordimiento de odio ya tenemos el odio la samaritana capítulo 4 de San Juan sana del miedo odio la segunda es miedo a ver aquí el culo del miedo que sepamos en la biblia a Pedro y después lo curó tanto que después sabemos lo confesó en público y murió Marte San Pedro y después Jesús para curarlo tres veces lo negó y cuántas veces le hizo hacer una profesión de fe tres a cada negación Jesús le curó uno por uno aquí hay un método también de pedagogía y también de psicología en la biblia hay tantas cosas de psicología increíble bueno miedo dijimos porque es que no tenemos tiempo desde lo de San Pedro lo dijimos de San Pedro odio miedo de remordimiento a ver de remordimiento también cura a quien al mismo Pedro tres veces en Pedro tenemos miedo y tenemos también remordimiento porque el pecado de Judas fue desesperación el pecado de Pedro fue presunción yo no lo conozco yo no lo conozco presumido el de el de Judas desesperación y tanto el pecado de desesperación de desesperación como de presunción solo contra el Espíritu Santo pero a ver aclaremos un poquito que seguramente aquí muchos de ustedes no saben yo sé que los sabedores siempre lo hago por la gente los pecados contra el Espíritu Santo ¿por qué no se perdonan? porque la gente no pide perdón por eso son imperdonables si la gente pide perdón entonces dejan de ser imperdonables y ya no son contra el Espíritu Santo a ver ¿cómo murió Judas? bueno hay unas diferentes versiones pero vamos a suponer que sí se ahorcó que se ahorcó se desesperó no pidió perdón no aparece por ninguna parte otro que creo que perdió su vida ¿saben quién puede ser? creo yo Saúl el rey Saúl por ninguna parte aparece que Saúl se haya arrepentido acuérdense que pidió la espada para pues se desesperó se la enterró y él mismo se mató que le pasó la espada a aquel hombre que vio contarle el rey David que le dijo que lo había matado resulta que lo pasó fue la lanza yo hice un estudio un año exhaustivo de esa parte entonces yo creo que son los dos únicos que yo diría que están en el infierno pero todo por no verse arrepentido a ver el pecado de Pedro presunción pero Pedro es santo porque ¿qué pasó? Pedro se arrepintió no es que lloró lloró entonces miren que quede bien claro que los pecados contra el Espíritu Santo son imperdonables pero no es que los cometa los comete y no se le perdona pero por presumido o por desesperado entonces las dos cosas hay que pedir al buen Dios que nos consiga no ser tan presumido de tener todo y no ser tan presumido que Dios perdona todo Dios se perdona todo si usted pide perdón pero que ahí donde está el problema que como perdona todo no pide perdón de todo ¿me quedó claro? bueno entonces las enfermedades que Dios cura primera curación de el pecado la segunda curación que Dios hace de las enfermedades que son la primera la segunda la tercera y la cuarta un complejo que es un complejo es un complejo es una idea que se le mete a uno o de nada o de mucho parece ser que el complejo de superioridad no existe es el de inferioridad que aparece tan nada que la gente no quiere aparecer como tan nada entonces se las cree todas no es que sea no tiene complejo de superioridad es un complejo tan 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 bajito de inferioridad que para no quedarse allá abajo quiere aparecer por lo menos así explica un poquito la psicología tenemos la psicología a un lado es un complejo es un creerme yo lo que no soy ni tengo sobre todo lo que no soy a ver me puse a buscar en la escritura en el evangelio ¿saben quién? saqueo ahora le pregunto saqueo eso lo narra San Lucas en el capítulo 19 a ver saqueo tenía complejo de rico o de pobre a ver ustedes entienden este gesto aquí el chile hambriento lo usan mucho en México esto quiere decir al banco al banco hambriento o sea hambriento me ha amarrado hambriento me ha amarrado no suelta sino para meterle al banco para él mismo saqueo era ese tenía complejo de pobre por eso robaba ¿por qué robaba? porque como no tengo tengo que robar para tener robar es yo querer tener lo que no es mío para mí porque yo no lo tengo él era dice que era un rico pues pues fíjense cuando se se acostó de la olla digo hoy hoy lo que tengo lo parto es la mitad la mitad lo doy a los pobres y con la otra mitad dice que restituye los que le he robado y la otra se le traigo los sacerdotes chilenos ahora se quedó pobre ahora sí se quedó pobre porque repartió todo a uno tiene la idea de que él era un rico era un pobre miserable por eso robaba porque creía no tener un poquito interesante esta idea exacto y así complejos complejos de pobre complejos de nada un complejo de inferioridad esto sí que es importante sanarse uno de las heridas de la niñez si uno no ha tenido la gracia de tener unos buenos papacitos que los lleven a uno levanten que levanten la estima como los hieren de niños los mismos primitos los primitos unos con otros como se dicen cosas va uno creciendo va uno a un colegio cuántos profesores en vez de que se preocupe esta materia es difícil pero voy a hacer más fácil cuántos hay profesores que les importa si la alumna aprende o no aprende indiferentes no descopas y llegan con un tablero y llegan con un montón de rumba de libros peor que yo como haciendo pidiendo que saben mucho y que saben y salves el que pueda si usted entendió no entendió y eso es eso es los que no les interesan hay unos que les interesan como a propósito duro y aplastado y usted no sirve para nada y usted no sirve para nada y por mí usted no se ordena y por mí que se larga el seminario y yo voy a hacer cada leche ay Dios mío cuántos salvos aquí escuchando me estarán sintiendo eso por ahí en vez de animar anímense mutuamente unos a otros mientras dure el hoy y parece que algunos le hemos así mientras dure el hoy mutuamente desanímense mutuamente en vez de ayudarnos yo soy el todo con los alumnos esto que yo voy a explicar es muy difícil pero lo vamos a ver a qué tan fácil vean lo fácil lo voy a explicar atienda atienda para que entienda y aprenda atienda para que entienda y aprenda aplica una cosita o no te lo va explicando y todos van entendiendo ¿alguno está aquí? ¿entiende? ¿lo entiende? luego lo repetí animarlos pobres muchachos ayudarles a pasar las universidades un papá y una mamá bien pobres pagando una tuicia una universidad una universidad bien costosa y el pobre muchacho con buena voluntad de salir adelante y el pobre animarnos mucho a la terapia estimular mucho a la terapia bueno dejemos esa parte esa subestima ya no soy capaz ya no soy capaz y saque a un pobre muchacho de una subestimización que haya tenido de verdad lo difícil que el pobre santo dejemos así entonces vamos hasta aquí Dios nos quiere sanar no nos quiere sufriendo sufriendo de de afuera Dios quiere sanar primero del segundo de las enfermedades y odio miedo revolviendo tercera curación que Dios hace en nuestras vidas la curación física ahora si viene la parte física curación física darles textos tendría que abrir esos cuatro evangelios y los hechos de los apóstoles todos por todas partes curando bendiciendo sanando resucitando etcétera imposible nos quiere sanar físicamente de todas las enfermedades físicas por último la cuarta sanación de las enfermedades bueno sanación del diablo yo a manera de pedagogía puse sanación de las influencias diabólicas así lo puse porque porque es que es mucho mejor explicar la tercera parte la sanación del diablo he venido para liberar a los oprimidos los oprimidos por el diablo esta la cuarta curación que es una no es propiamente curación sino más bien como yo tampoco diría liberación porque liberación es de uno que está amarrado está atado pero más bien digamos como una protección es como una donación y un poder para protegerlo del diablo a ver si antes de acabar de aquí a mañana me recuerdan escribir es que yo tengo un tema que yo le llamo la bomba atómica del espíritu santo así le puse le digo así le digo a la gente y es utiliza así como la bomba atómica tiene elementos para formar la bomba atómica son elementos yo no sé cuáles son pero yo sé que son elementos uranio y no sé qué eso que una plutonio ya sé yo todas las cosas que oímos decir por ahí y los científicos yo digo que la oración por los enfermos no la oración de curación porque no existe pero la oración por los enfermos debe tener cuatro elementos a ver mejor hagamos una cosa escriba la bomba atómica del espíritu santo póngalo por ahí en alguna parte no me dejen que se me olvide escribirles esto bellísimo a mí me da un donde yo explote esa bomba destruye todo mal pero déjenosla porque es una experiencia mía personal que la estoy compartiendo por donde voy cuidando sobre todo para los sacerdotes es muy importante a ver pero déjenosla en estampa y vámonos a lo del diablo el corazón del diablo a ver por decir ideas sobre el diablo no más que por decir ideas porque porque hablar de esto es bien complicado bien complicado sobre todo yo me voy con las palabras del papa pablo sexto que dice es oscuridad vive en la oscuridad y por lo tanto sabemos muy poco de él dice se necesitaría estudiar más profundamente acerca del diablo en la ovilía en la ovilía del 15 de noviembre del año 1972 que cuando dijo el papa pablo sexto eso fue una conmoción en el mundo ni el papa juan pablo segundo habló acerca del diablo ni juan pablo es que tuvo el valor de decir algo el diablo fue pablo sexto y allá para acá ni el papa pablo primero menos pablo segundo nunca y este no ha dicho nada pero es una realidad y esta es la cuarta curación que ellos hacen negar las influencias diabólicas el papa pablo sexto dice el que niega la existencia del diablo se sale del cuadro del evangelio y de la enseñanza de la iglesia y hay una cantidad de sacerdotes hoy en día que niegan la existencia del diablo de los ángeles de los espíritus los ángeles no existen el diablo no existe el infierno no existe y para mí y para muchos sacerdotes yo creo que es esa es la astucia más grande de Satanás hacer creer que él no existe y que todo se resuelve por lo mal en el mundo es una realidad del diablo y yo me he enfrentado con él y varias veces yo por una bondad de Dios el obispo de mi diócesis me tiene muchísima confianza y me nombró oficial el exorcista de la diócesis pero yo recibí ese nombramiento porque alguien tenía que hacer y como realmente uno se tiene que dar cuenta no es humildad de los garagatos sino realidad yo sé mucho de psicología porque yo estudié como desde el principio estoy metido en el ministerio de la curación entonces entonces sé sé distinguir mucho astucias diabólicas entonces me sentía mal con el obispo decirle que no pero le decía por favor no me mande mucha gente pero vean para que me dio para contar una cosa chiquitita que le cuando hable la bomba me recuerda le estaba haciendo un exorcismo a un muchacho que la novia le dio estamos entre adultos le dio a ver elemento vivo de ella ¿escribí ya? sí y esa es la brujería más terrible el maleficio más grande que pueden hacer a un hombre sobre todo cuando lo hacen en forma diabólica piden al diablo que bendiga ese elemento y se lo da entonces por ahí de hecho senta el diablo como entró que dice San Juan ¿se acuerdan? que San Juan dice que cuando Judas comulgó entró en él el diablo o sea que él comulga eso hay los escrituristas pelean unos dicen que sí comulgó otros dicen que no comulgó no se sabe vamos a poner a manera de pedagogía que sí comulgó como dice San Juan y que se entrogó y que apenas recibió la eucaristía entró en el Satanás pongamos que que se hubiera sido así bueno eso es que se entró Satanás cuando un elemento viene maldecido que maldecir viene del maldecir mal maldecir o ben decir del ben bono es bono y benedire del latín benedire entonces dire bono decir benedire benedire decir algo bien sobre el agua inclusive yo tengo yo tengo mi computador si alguno le interesa yo le mando todo eso porque es muy interesante que nuestra fe esté cimentada no hay tonterías que nuestra fe católica nuestra doctrina católica esté cimentada muy bien en la fe que nos enseña la iglesia católica así no nos gustan los papas con sus carajadas y sus bobadas porque todos tienen de todo porque son seres humanos pero es la doctrina santa nuestra santa iglesia católica entonces nos enseña que cada vez que un elemento viene bendecido ese elemento no es igual en Japón me encontré un grupo de científicos unos ateos otros budistas sintoístas y otros católicos que trabajamos juntitos que se propusieron estudiar que el elemento sobre el cual se ha pronunciado algo bueno esto para nosotros sería una bendición el elemento no es igual y se puede probar científicamente se puede probar científicamente entonces yo no lo podía creer mi hermano vea padre es muy largo el estudio es muy largo pero para que usted vea para que tenga cuidado cuando usted bendiga que cuando usted bendice usted no puede decir cualquier usted está bendiciendo y usted está cambiando lo que está bendiciendo no es cosa nueva y cogieron agua de la canilla y vamos a bendecirla y todos todos ellos eran católicos la mayoría pero había budistas sintoístas según ellos pidiendo no a Dios porque ellos no tienen ellos no son religiones sino un sistema de vida algo es como un algo algo como filosofía es como un estilo filosófico de vivir un altruismo mejor vamos a parar es muy desconocida como se puede decir altruismo 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 es como por vivir bien altruismo generoso idealismo generoso y el antro por algo mejor altruista es alguien gente que busca algo mejor a ver entonces me dijeron vamos a la misericordia para que usted vea y padre para que tenga cuidado cuando usted bendiga que con lo que usted bendice Dios bendice lo que usted diga y se convierte en otra cosa nueva entonces puse el agua y que usted use su bendición de sacerdote y los católicos que estaban él era rico sacerdote en ese momento pero había muchos católicos y budistas y ateos pero vivían una doctrina entonces bendije pedí que las llagas y la sangre de Jesús bendijera del agua y la bendije del agua antes de bendecida la pusieron la onda de listo y la no bendecida y la bendecida miremos las moléculas del agua no bendecida y las moléculas eran como parecían ¿sabes qué? me da la impresión como 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 pantano como como fondo eso parecía como margo así se vea padre y acabamos de sacar esa agua y aquí ahora hagamos el estudio en el en el para examinar las moléculas y la bendecida parecía una estrellita de Belén así con lucecitas y torpresas así como el calidoscopio es un calidoscopio que lo voltean jugando de niño y se ven así estrellitas si miren que hermosita pero toda blanquita me dijeron y vean y sacamos de aquí esta nueva bendecida a ver como se vea y yo esta bendecida y me sacaron el agua de la Virgen de Lourdes preciosísima digo padre esto es agua imagínese usted cuando consagra el vino en la sangre en la sangre de Lourdes ahí es ay que linda nuestra fe católica entonces vámonos al día vámonos al día estaba bien muchachos yo no voy a contar todo lo que pasó porque si me recuerdan de la bomba atómica les voy a explicar mejor los elementos eso fue que era lunes martes miércoles jueves y viernes de 6 de la tarde a 10 11 12 de la noche y no podíamos hacer nada pensaba como a las 6 de la tarde estaba tan cansado y me senté y dije ay Virgencita Virgen María ayúdenos usted porque yo ya recé lo que sé y lo que no sé lo oficial lo oficial yo no sé qué más ustedes necesitan pedir una ayuda especial de la Virgen María aunque los exorcismos oficiales están pero la Virgen está muy diluida que está reformando eso porque quisieron una reforma de los exorcismos tan mala que parece que hay que decir al diablo es señor doctor don satanás si le parece oportuno y bueno por favor el policía va así quedó con los exorcismos porque esto es nuevo porque lo hicieron gente que no cree pero en fin dieron permiso de usar los viejos afortunadamente el hecho fue que dije a la Virgen María y me dice ese hombre no menzones esas igual cálleme la boca entonces le voy a insultar a la Virgen entonces voy a ir al baño al baño pegó al baño apenas mencioné a la Virgen fue cuando más pero cuando la mencioné de una manera más como una ayuda más oportuna más grande fue al baño y ¿sabe qué arrojó? una culebra verde ¿cómo tenía esa culebra metida ahí adentro? eso se le movía y se le movía era gruesa como un dedo y daba tres vueltas en la asa del sanitario los ojitos los ojitos eran negritos me acuerdo que hacía así la Virgen María que ya te aplastó a la casa y te aplastó y te destruye la Virgen María con el poder que tiene porque ella tenía Dios si yo tengo a Dios por la gracia ella estaba llena de gracia te vas ahora me voy por la Virgen María y se le estallaron los ojos y ahí mismo esa mujer se volvió una culebra negra tú hay que buscar un machete para volver pedazos para que se vuelan decir que el diablo no existe es decir que usted nunca jamás se ha enfrentado a Satanás persona a persona mire vea es una curación esto es la cuarta parte la cuarta parte ¿no es cierto? curación del diablo pero no es curación yo digo curación de curación de curación pero de esa manera yo digo a manera de de pedagogía ¿está muy bien? pero exactamente yo diría para mí es como una protección que esta porquería hace maravillas vámonos a los encantadores de allá al libro del éxodo acuérdense toda la cantidad de mentiras que hacían porque mejor me faltó una cosita del diablo la mejor definición del diablo 844 de San Juan San Juan 844 es la mejor definición del diablo porque fue dada por el mismo Jesús dijo es un mentiroso no ha hecho más que decir mentiras desde el principio es un mentiroso y no ha hecho más que decir mentiras y eso es lo que hace con nosotros es la mejor definición del diablo bueno eso es que es no ha hecho más pero no ha hecho más